Música A ver si nos ayuda arriba también la producción Apagamos todas las luces y nos ayudan todos ustedes a prender el celular Pórense el mejor, porque tráiganme los visitas Vamos a ver esos celulares arriba Porque acá mi compañero nos está tomando así todas las luces de ustedes Y para eso, imagínense que son las estrellas y que las voy a llevar a estallar Así no va a estar a los vecinos arriba porque los estamos llamando Y ya es como va a salir en la calle, van a salir todos los hermanos donde están Entonces, así ya no todas las luces de prenderán de ustedes Los van y les van a cantar bien bonito Porque así como son de chingones, van a escuchar chingón a la canción Les vamos a decir algo Acuérdense que sin el apoyo de cada uno de ustedes No existiría una calosa, eso lo estaremos viendo a hacer Muchas gracias En los estrellas se va a cantar bien fuerte, dice El vino y tu piel ¿Cómo dice? El vino y tu piel Y ya acaben Y ya acaben ¡AS Huelve! Porque es el fin de la vida Me di cuenta que me ayudé Para el equipo, para el equipo todos Y otra vez Alcanismo Y otra vez Alcanismo Y otra vez Alcanismo Y otra vez